muy buena familia aquí vuestro nombre back fernández y bienvenidos a 7 days to die alfa 21 hoy como tenemos el nuevo pc y tal nos vamos a ir a un po y de tier 5 de los gordos de los chungos a ver cómo se porta el nuevo pc comenzamos me preocupaba un poco en la gráfica no ya me habían dicho que tiraba más de cpu y todo el rollo pero decía bueno a lo mejor ahora con la gráfica tengo un poquito limitado él y no lo noto tanto no pensaba o cuello de botella tengo ahora mismo obviamente con él la gráfica con el procesador pero para este juego pues parece que no le afecta pues prácticamente nada porque no he guardado las cosas porque soy idiota pues eso es lo que tiene hablar mientras no soy soy monotarea toma un poquito no venga guardamos aquí al toda la basura me da igual no voy a tener mucho miramiento mientras me quepa ahora todo el material como caen tío con esto qué arma más guapa tío me gusta mucho este rifle el de el sniper con bastante nivel creo que va a ser un un disparate mira esta es la caja buena caja fuerte infestada esta es la buena no la de antes esta se lo pone claro infestada caja infestada infestada de que infestada me da igual infestada ya está no hagas pregunta hombre vámonos se acabó se acabaron los males qué maravilla qué suerte qué fortuna hemos tenido muy bien un par de recetitas más por aquí no claro esta misión por ejemplo esta hubiera sido para para venir a por el luz que no es la que hay que liar para llegar aquí hombre con un taladro no te pones ahí entras por poco a ver handy land además que son qué frescura aquí vaya pero desgraciadamente sólo me ha salido cosas que no pues que no me sirven para nada la verdad pero bueno podría haber sido que sí no ya ves no me va a dar tiempo me van a echar me van a echar cuando esté a punto me van a echar cuando esté a punto que rabia no sé ah hijo de puta hijo de puta que hijo de puta una m60 tenía el tío lo que pasa es que una puta m60 hijo de puta pues nada fracaso bueno fracaso no porque pasa que no he podido entregar la visión pero me voy para casa vamos a soltar ahí el luz y tal hacer un poquito de inventario y obviamente yo lo del rifle a no ser que me sobrara el material que me parece que no igual molaría si me sobra el material me hago un rifle cuando bueno no es que es nivel 3 tío para qué me voy a hacer un rifle de nivel 3 aunque tenga material si luego me lo en nai menos me lo voy a poder hacer de nivel 5 y ya se va a quedar obsoleto no tiene ningún sentido y el rifle este va muy bien está muy muy bien el AK el AK empieza a dar también mucho amor que me ha gustado eso y eso que bueno tenemos ahí tres puntardos ahí de de ametrallador claro es que por eso eso es lo que se nota eso es lo que se nota no es coña claro antes estábamos haciendo todo esto con con el AK pero sin ningún tipo de de perk y ahora va eso claro eso va solo eso va ahora que da miedo oye que lo mejor de todo es que no hemos gastado tantas balas o sea con todo lo que ha salido de la misión hemos acabado bien de la el balance ha sido bastante bueno no me he fijado la M60 no me ha dado tiempo a ver de que nivel era que igual nos llevamos una sorpresita porque la M60 eso es una picadora de carne vaya trampa de dardos y unos libros de trampas eléctricas bueno donde coño pongo yo ahora las trampas de dardos en equipo no lo voy a poner lo voy a poner aquí en construcción ¿por qué? porque me da la gana ¿vale? de electricidad y eso todavía no tengo nada en todas formas así que esto me parece a mí que va para largo y ya la última horda lo pasé regular vamos a ver la siguiente todavía queda un poquito nos da tiempo a a prepararnos un poquito mejor para la para la guerra nos vamos a ir a un edificio grande para la siguiente y y disfrutar de la vida ¿vale? así que lo dicho ¿qué vamos a hacer esta noche? easy vamos a pillar a farmear un ratito para eso molaría llevar café por cierto si no tengo café lo crafteo me da igual pero hace falta un poco de farmeo para tener ahí hormigón a tope hay que poner maciza la base de la de la estructura antes de que llegue la noche de la horda así que así será bueno familia pues ya hemos terminado bueno ni he empezado ¿no? pero bueno que me he tomado un par de cafés lo que ha tardado el bufo y me he pillado un poquito de un poquito de piedra y algo de hierro también hemos empezado minando hierro al principio porque es lo que había en en lo más profundo de la mina y luego ya piedra que es lo que necesitamos ahora mismo para hacer todo el hormigón posible que nos va a pillar la horda ya la anterior no lo he pasado demasiado bien así que vamos a ser un poquito previsores ¿no? hago aquí más hormigón y aquí ah coño necesitaríamos arena vale arena sería lo siguiente voy a guardar esto de todas formas eh desierto no recuerdo si teníamos localizado ya pero bueno en las misiones y tal iremos tirando de pala todo lo posible en fin nos vamos a ir a hacer una misión pero bueno son las 3 y media hasta las 6 no abre el vendedor eh así que mientras habrá que ir haciendo alguna otra cosa vamos a revisar un poquito el equipo vamos con vamos full chatarra que a estas alturas ya deberíamos haber subido un poquito de nivel con el tema de las armaduras ¿no? pero pero no claro si no hemos asignado puntos de habilidad imagino que imagino que el tema de armaduras pues no tendremos desbloqueado demasiado ¿no? tengo nivel 2 de botas de hierro claro no creo yo que sean mucho mejor las botas de hierro o la pechera de hierro nivel 2 a a la de chatarra nivel 5 nivel 6 no creo que merezca la pena el cambio pero bueno ya ya nos irán saliendo libros y si no las piezas las vamos comprando o lo que sea y hablando de comprar me voy a llevar hay una buena cantidad de fichas por si hay que comprar munición y tal más que nada para la siguiente horda 2 stacks de balas que con la que yo creo que con esto vamos bien con la con la lanza y otra cosa que deberíamos haber hecho antes de irme sería papeo que podríamos mira podemos tirar de el agua usarla solo para cocinar a ver si hubiera por aquí algo que nos interese más este era el de comerciar ¿no? mira ya amanece es que con lo que tarda ahora en cocinarse cualquier cosa la verdad calabaza mira pues el pan de calabaza yo creo que no me lo he hecho nunca mirad lo que os digo ¿eh? yo creo que no que nunca he hecho eso pan de calabaza 10 no sé ni lo que alimenta ni lo que no alimenta no tengo ni idea de nada pero lo que sí sé es que pa dentro va luego en el otro vamos a hacer agua se va a tardar 14 minutos va bien de combustible y aquí vamos sobraísimos 21 minutos para hacerse la comida bueno 21 minutos yo creo que vamos a tener que tirar de latitas de comida para salir del paso me da mucha pena gastar comida así al voleo porque joder como la mayoría se puede usar para para recetas que luego seguro que voy a voy a echar en falta el tema de las latas no es que no abunda mucho o sea abunda pero como hay tanta variedad siempre acabas con dos de un tipo nueve de otro y luego te falta de lo que de lo más importante siempre ¿no? pero casi que me están obligando a no ser que el vendedor tenga un estofado o alguna cosa así que yo me lo compraría sin vaya sin pestañear voy a hacer una cosa por cierto mira hasta que ha terminado esto me dice que son 14 minutos así que lo voy a dejar así para no desperdiciar nada de combustible hasta que no se haga el primer pan no podemos parar esto así que me parece a mí que o desperdiciamos la madera o o reinicio esto otra vez debería tardar ya o sea debería estar al caer ya el primero bueno lo voy a mirar bueno aquí estamos esperando impacientemente anda ahora iré a casa otra vez a soltar a soltar las mierdas esto ah se me había olvidado esto bueno tenemos una motosierra de nivel 6 o una metralleta no sé yo a ver de daño es más o menos igual lo que pasa es que tiene un cargador de 60 balas esto empieza ya a escupir me voy a quedar con la motosierra contra todo pronóstico bueno yo creo que mucha gente estaréis de acuerdo conmigo de todas formas pero eh sí pues nada elimino infectación no misión completa de las buenas y ahora ver el inventario a ver si tuviera el tío idiota este no tiene kit de reparación claro que no no tiene pegamento claro que no no tiene cinta adhesiva claro que no porque iba a tener verdad porque iba a tener cosas necesarias cosas que hacen falta en el juego constantemente para qué iba a vender esas cosas no mejor vender pues pues mierdas aleatorias es mucho mejor vale eso que decían que iba a tener esto eh mira aquí tienen un rompecandado esto que decían que el juego iba a tener ahora los comerciantes iban a tener ahí una gran cantidad de objetos útiles que ya no iba a ser como antes que tal eh ten cuidado ten cuidado que sí bueno pues nada un kilómetro y medio nos tenemos que hacer ahora de camino para la siguiente misión mi casa sigue mi casa pilla de camino así que voy a aprovechar para guardar lo que llevo en la moto que siempre llevamos algo en la moto que bien se ve el juego y que bien va la madre que me parió tengo muchas ganas de llegar a la zona de la misión porque ahí es donde va a ser una buena prueba de fuego a ver que tal se porta la cosa a ver pues estamos llegando a un POI obviamente un edificio grande aquí normalmente el juego me iría me va a 56 60 frames jugando en ultra 54 58 60 cuando yo vengo a una ciudad de esta el juego me suele ir con los gráficos bajados como los tengo me suele ir a a 30 20 20 y pico pero bueno vamos a ver como se porta ahora ya con yo voy a dejar la moto aquí mirando para el otro lado de todas formas es lo que os dije ayer mira 44 ahora está bajando serio ahora está bajando seriamente eso es lo del ultra hay que quitar cositas es que es lo que os digo que si no me equivoco lo teníamos en ultra efectivamente ultra vale 2 casi está bien V sin desactivado puta madre ve ultra hostia ultra sin quitar nada en alto me dicen que se ve muy bien también que es verdad que se ve muy bonito lo que pasa es que tengo tiene como menos desenfoque diría yo hostia que cabrones pero va igual o sea yo de verdad el preset ultra y el preset alto a mi me va igual 50 y pico mete el bajoncito ahí a 46 subo otra vez 59 se pone ahí fluctuando mucho bueno esto que tengo que entrar por aquí sin escalera ni nada sin saber lo que me ya sabéis como soy yo que a mi no me gusta eso bueno mientras no me ataque de todo nos llevaremos bien ¿por qué no puedo poner el bloque ahí donde si se puede saber vale se puede subir perfecto vamos a ver deseame suerte que ya aquí la cosa se pondrá seria imagino ¿no? habrá perretes y todo mira cuando sale esto es una una señal de que hay perretes por aquí de hecho esto es una nueva versión de un edificio no me acuerdo vanity tower se llama no sé si se llamaba igual antes pero es como una nueva versión de de un edificio que ya era un clásico bueno tres hijaputa que hay fallos ya de entrada madre mía empezamos regular por suerte no son ferales ni nada son zombies normales y el rifle reparte con mucha alegría y encima bueno pues la pobre no es muy lista empezamos con zombies normales que está bien vale ya tengo un repair kit en total tres bueno esto es la típica misión de de zombies que te caen del techo todo el rato zombies que te caen del tejado anda mira ya han salido hostia me he asustado pero bien este de mi cara es payaso bueno el rifle se porta bien y no me han tocado buena señal echan pasos por ahí todo el rato tío venga otro repair kit mira ahora si parece que me están saliendo bastante y alguien se ha comido una mina y me alegro se lo merece oe oe ¿Habéis hecho lo que decís a tus colegas ferales? Pues imagínate lo que te hago a ti Toma Me encanta, tío Dios bendiga a los ragdolls, eh, de verdad God bless God bless Cualquier momento te vienen del techo y te la lían, eh, pero... Libritos, anda La bandolera de la frescura Tengo que quitar las notificaciones de Steam, tío Como hemos formateado Bueno, formateado Ya me entendéis, ¿no? PC nuevo, pues... Pues pasa esto También he estado muchas notificaciones de Windows Que son un poquito jodidas Hoy he estado grabando el video back Y... Y me ha salido ahí un... Una notificación de mierda en mitad de la grabación Que la verdad me ha... Me ha molestado Vale, pues parece que la válvula estaría por arriba No sé si... Hombre Aquí está ¿Qué coño? Ah, que ha salido un nota de ahí O sea, que es listo y todo, ¿no? O sea, cuando quita el fuego sale ¿Qué cojones, tío? Qué listo es Qué listo eres, puñetero Madre mía Qué nivel de... Qué nivel intelectual Tienen los zombies de este juego A ver ¿Qué tenemos por aquí? Ya Cualquiera se fía Uy, este sitio Bueno, esto es una puerta normal, ¿no? Pues venga, vamos Zombies Muchos, ¿eh? De hecho, voy preparando También se cierra, ¿no? Bien Vale ¿Están pegando por detrás también? No, porque si no me estarían matando O sí O sea, escucho por ahí por la izquierda, ¿eh? Bueno, a ver si rompe la puerta Sin echarla abajo, ¿eh? Que dejen ahí el típico hueco Y puedo despacharme ahí unos cuantos ¿Qué pasa? ¿No van a romper ahora la...? Vamos Vale, parece que no ha hecho mucho, ¿verdad? La puerta ha protegido aquí a... A la peñita Pero bueno Es que no... He preferido no intentar colarlo No intentar colar la bomba A través del agujero Porque he dicho, seguro que no va Hacemos el ridículo Y... Prefiero así y ya está Bueno, no ha salido bien Ya lo sabemos para la siguiente Muy bien ¿Y esto por qué? Ah, coño Joder Bien Otro de rifle Los rifles los tenemos que tener ya A puntito, a puntito Y vamos por el nivel 3 o el 4 No me acuerdo Hay bastante loot, ¿eh? Es un gustazo Saquear esto Lo único malo es que me molaría poder salir a... A soltar el loot Y desde luego por aquí va a ser que no La escalera que sube Librito Me ha asustado Pero no ha pasado nada Pero me ha asustado, ¿eh? Un montón de recetas que ya tenemos que hacer Ya tengo y tal Ya, bueno Ya sabéis, ¿no? Recetas y libros de perks Y todas las paredes con cristales blindados Rendimiento Bajadas No son dramáticas como antes Pero, ¿eh? Cuidado 48-50 frames Ya tenemos aquí otro grupito De momento no parece que haya ningún federal Ahí está De todas formas, claro Estamos jugando con gráficos muy bonicos Muy, muy bonicos Pero ya cuando bajas de 50 Ya no me hacen tanta gracia, ¿eh? 48 frames Es como que lo noto Mi cerebro es como... ¡Ay! Me rasca, ¿no? Es como... ¡Ay! ¡Ay! Ahí no me mola ya Que baje ya de ahí Ya no... No me hace mucha gracia Bueno, espérate Fíjate bien A ver si hay... Algún interruptor O... Sí, mira Aquí se va a liar seguro Pero bueno Desde aquí igual puedo bajar hasta la moto Y luego volver a subir Si tenemos los suficientes bloques Voy a... Eso sí A prepararme un plan de contingencia Uf... Hostia, pues... No tengo nada cerca, ¿eh? Esto está puesto para esto Me da a mí la sensación, ¿eh? Vamos a ver Igual me equivoco Pero tiene toda la pinta Que aquí va a salir Un grupito interesante, ¿eh? Un montón Correcto A ver si me da tiempo A llegar a la puerta Que me sigan Y bla, bla, bla Bueno, si vienen, claro Que ahora... Yo pensaba que venían ferales Irradiados y de todo Y ya veo que no Perro Bueno Si no viene por la puerta No creo que pase nada, ¿eh? A ver Ahí está el perrete El buitre Y todo bugueado Este ya no lo va a contar Hay otro ahí, ¿eh? Más bugueado todavía Otro perro Y un feral No podía faltar un feral En el grupito de turno Pero nada Trámite Puro trámite Puro trámite Uy, esto de salir al exterior Mira, curiosamente En el exterior parece que va mejor Aquí me va a 60 Bueno Bueno, 60 cuando miro para adentro No, 48 Miro para allá 60 Miro para acá 53 La moto está hacia el otro Hacia el otro lado, tío Deberíamos salir, ¿eh? No es capricho Vale Magnífico, ¿eh? Los hitboxes nunca defraudan De este juego Los hitboxes nunca defraudan Yo creo que así se despertarán, ¿no? Ah, no No se ha despertado la cabrona O sea, eso sí que es un sueño profundo Tiene la conciencia tranquila La cabrona Tiene la conciencia puta madre, ¿eh? Mírala ¿Otro? Ese no me lo esperaba Ese de ahí No parece feral ni nada, ¿no? Entonces, como decimos Trámite Trámite puro y duro Yo no sé ni para qué miro las taquillas Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? El inventario lo llevo Que obviamente hay que Hay que salir, ¿eh? Bloqueado Bueno Aquí no hay nada Y nada Ah, mira Por aquí a lo mejor Vamos a intentar bajar por aquí Aunque De tiempo No es que vayamos muy sobrados Pero bueno Tampoco es tarde O sea, que estas misiones Suelen ser muy largas Vale, no sé en qué nivel estoy Ni nada A ver A ver si me he saltado Y estamos ahora en una zona final O Que no lo sé Por aquí creo que hemos pasado antes ¿No? Me suena que sí El hueco este del ascensor Me suena Ah, mira Por aquí hemos venido antes Malo que salir por la puerta otra vez principal Va a ser un poquito Uf Pero bueno, que sí Que voy Voy a hacerlo Porque si no Si no, ahora no voy Ni a poder pillar nada De De luz Ah, por aquí he llegado yo Ah, esto se puede abrir, ¿no? Pues mejor Así meto la motito para adentro y Y no hay problema Te veo distraído Le he dado en el hombro, ¿eh? Y no hay que dar en el hombro Hay que dar Mochampalas Venga Comida me la llevo Por si acaso Munición de escopeta, ¿eh? La escopeta esa gran olvidada No estoy usando la escopeta Nada, ¿eh? Prácticamente La verdad es que no Parece que Que le vaya yo a dar mucho provecho a esto Mucho paso Parece que vienen de arriba Lo digo porque no me gusta Cuando me pegan un Una Una collejasa Que te llevas el susto Que haces ¡Ay! ¿No? Pues nada, familia Hasta aquí el vídeo de hoy Continúaos mañana Con mucha más emoción A ver cómo acaba la cosa Y ya sabéis Sed buenos Seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Bye